La Comisión Informativa de Hacienda y Personal ha dado el visto bueno al inicio de los trámites administrativos que desembocarán en el cierre del parking Escalinata. Es el paso previo al derribo del aparcamiento ordenado por la Justicia. Andalucía continúa bajando esta semana de forma progresiva el corte de vacunación contra el coronavirus a los menores de 40 años. Así, desde mañana martes, las personas nacidas en 1982 y 1981 pueden pedir cita para la primera dosis. La Asociación por una Sonrisa ha organizado la iniciativa Arte Sonriente. Se trata de una exposición de obras de arte cedidas por 45 artistas. Se ponen a la venta para recaudar fondos que se destinarán a mejorar el espacio oncológico infantil de la comarca ubicado en el Hospital de la Línea. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de los Servicios Informativos aquí en Onda Algeciras Televisión. En este lunes 14 de junio, una jornada en la que de nuevo comenzamos hablando de la incidencia de la pandemia en la población y es el campo de Giraltar sigue la misma tendencia de las últimas semanas con un repunte de casos de COVID-19 durante el fin de semana. La comarca notifica hoy 78 positivos más que el pasado viernes y un fallecido a causa del coronavirus en Algeciras, por lo que ya son 502 personas las que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia en el campo de Giraltar. Un lunes más se repite la misma tendencia de las últimas semanas en cuanto a los datos del coronavirus en el campo de Giraltar, con 78 confirmados más desde el pasado viernes. Desde el inicio de la pandemia, 20.091 positivos se han registrado en la comarca y 19.205 personas han superado la enfermedad después de notificarse 58 curados este fin de semana. Hay que lamentar un fallecido más a causa del COVID en Algeciras, con 502 muertes desde marzo del pasado año en el campo de Giraltar. Por municipios, Algeciras contabiliza 37 contagios más, 22 en los barrios, 9 en la línea, 4 en Tarifa, otros 4 en San Roque y 2 en Jimena. Tesorillo y Castellar mantienen las mismas cifras del pasado viernes. Por último, la tasa de incidencia sube en Algeciras, ligeramente, 152,7 casos por cada 100.000 habitantes. Jimena, 74,5, la línea de la Concepción, 66 y los barrios, 227,1. Sigue siendo el municipio de la comarca con mayor incidencia de COVID frente a la tasa cero que mantiene Tesorillo desde finales de abril. Andalucía ha registrado durante el fin de semana 1.315 casos de coronavirus inferiores a los 1.600 positivos de los mismos días de la semana pasada. Se contabilizan dos fallecidos en las últimas 48 horas. Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado y se sitúa en 148 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días, 3 puntos menos desde el sábado y 2,7 puntos menos que hace una semana. Andalucía continúa bajando esta semana de forma progresiva el corte de vacunación contra el coronavirus a los menores de 40 años. Así, desde mañana martes, las personas nacidas en 1982 y 1981, esto es, que cumplen o han cumplido 39 o 40 años durante 2021, pueden pedir cita para la primera dosis. Podrán hacerlo directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud mediante Clic Salud a través de la aplicación móvil o el teléfono de salud responde 955-54-5060. En los próximos días continuará la apertura de agendas para el resto de treintañeros en función de la disponibilidad de las vacunas. La inmunización para este grupo de edad se realizará con Pfizer o Moderna. La Comisión Informativa de Hacienda y Personal ha dado el visto bueno al inicio de los trámites administrativos que desembocarán en el cierre del parking Escalinata. Es el paso previo al derribo del aparcamiento ordenado por la Justicia. La Providencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala, por un lado, que compete al consistorio la tramitación necesaria para llevar a cabo el cierre del parking de Escalinata y, por otro, que ya se encuentra adjudicado y en proceso de ejecución el proyecto de derribo de las instalaciones. Por ello, ha pasado esta mañana por Comisión de Hacienda el inicio de los trámites que desembocarán en el cierre del aparcamiento para someterse a la valoración de la Junta de Gobierno local el próximo viernes y, por último, llevarlo a pleno para darle el visto bueno definitivo al comienzo del proceso que supondrá que deje de funcionar el parking. Una vez finalizados estos trámites, se dará un plazo de 15 días a la empresa concesionaria para presentar alegaciones, tras lo cual se abrirá otro periodo de dos meses a fin de que la explotadora abandone las instalaciones y, si no lo hacemos tú propio, este ayuntamiento será el que ejecutará el desahucio. Así, la Comisión de Hacienda han pasado todos los temas por unanimidad, salvo el caso del cierre de la Escalinata, que el Partido Socialista se ha abstenido. Ha sido el tema principal abordado en la Comisión de Hacienda, en la que también se ha dado el visto bueno a la concesión de una subvención de 25.000 euros a Cáritas Diocesana. El Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha el servicio para la obtención del certificado digital que garantiza y permite identificar a los usuarios en Internet. Esta iniciativa se marca en la Agenda Urbana de Algeciras 2030, así como en el objetivo de mejorar el uso y la calidad de las nuevas tecnologías dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, Barrio de la Caridad, Algeciras, Puerto Europa. Entre los principales trámites que se pueden realizar se encuentran las consultas e inscripciones en el padrón municipal, consultas de multas, de circulación, solicitud de subvenciones, firma electrónica de documentos y formularios oficiales o la presentación y liquidación de impuestos. Estos trámites se deberán realizar previa solicitud del Código de Certificación Digital en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por parte del interesado. En ese sentido y de manera gratuita, el usuario puede solicitar cita previa y dirigirse al edificio de la Delegación de Urbanismo situado en la Plaza de Andalucía o en la Oficina de Atención al Ciudadano en la calle Ancha, una vez solicitado su certificado digital y con el código de solicitud personarse con el DNI, NIE o pasaporte español en las dependencias municipales. Allí se llevará a cabo la tramitación, identificación y emisión del certificado digital. Esta actuación supone continuar trabajando desde el Ayuntamiento de Algeciras en la modernización y digitalización de la administración local, cuyo propósito es seguir acercando la institución municipal al ciudadano para prestarle un mejor servicio eficaz y cercano. Los cambios en los turnos de servicio que entran en vigor a partir de hoy para varios grupos de la Policía Local de Algeciras obedecen únicamente a criterios técnicos legales y de optimización de los recursos humanos disponibles actualmente en la jefatura y de cuyo mando ha partido la propuesta de modificación. Así lo ha manifestado el responsable municipal de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, en respuestas a las protestas que esta decisión técnica ha causado entre la sección sindical del SIP-AN. El delegado de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento, Jacinto Muñoz, ha explicado que en base a esos criterios de los que se ha dado cuenta en varias ocasiones a las secciones sindicales representadas en el cuerpo, se establece que con el actual número de agentes en servicio se hace difícil seguir prestando el nivel de servicios que la ciudad requiere. Así, el grupo de motoristas que trabajaba bajo el sistema de turnos 6x3, 6 días de trabajo y 3 de descanso y 5x2, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, pasa a prestar servicio bajo la fórmula 6x4, es decir, dos tardes, dos mañanas y dos noches con cuatro días de descanso, que es además la fórmula en la que se encuentran adscritos la mayoría de los agentes de la jefatura. Ante las protestas que esta decisión técnica ha causado, desde el consistorio indican que lo que el sindicato busca es establecer un turno 6x6, algo que es totalmente imposible de llevar a cabo, aseguran, con el número de efectivos actuales, al mismo tiempo que representaría menos horas de trabajo de las que los funcionarios están obligados a cumplir. Finalmente, el delegado ha manifestado que para el equipo de gobierno es prioritario establecer los mecanismos necesarios para que la ciudadanía reciba los servicios de seguridad establecidos. Además, ha añadido que los representantes de la policía local han estado informados en todo momento del proceso que busca que en cada uno de los tres turnos de servicio se cubran todas las necesidades de la jefatura y se garantice la seguridad, tanto de los vecinos como de los propios agentes. El delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, se ha reunido con representantes de la recién creada Asociación de Vecinos del Chinarral, un colectivo que trasladó sus demandas al Ayuntamiento para mejorar esta zona de la ciudad ubicada en la urbanización Campo de Golf. Con esta iniciativa organizada por Hosteal y patrocinada por Osborne, en la que colabora el Ayuntamiento de Algeciras, se pretende rendir homenaje a la Feria Real. Al mismo tiempo que se reactiva la actividad hostelera y se revitaliza la ciudad con actividades temáticas como la decoración, la música, la comida o la bebida típicas de la feria, siempre desde el respeto a las medidas de seguridad establecidas. El sindicato independiente AMPE ha denunciado que el campo de Giraltar se quedará un año más sin tribunales de oposición a educación secundaria. Estos exámenes, que son de carácter anual y se alternan entre educación primaria y secundaria, afectan a miles de docentes de la comarca. De los 70 tribunales de oposición que hay este año para profesores de educación secundaria, ninguno vendrá al campo de Giraltar per se a que un tercio de los docentes secundaria de la provincia son de la comarca. Desde el sindicato independiente AMPE explican que el 16 de marzo de 2021, con el tiempo necesario para que la delegación de educación de Cádiz proveyese, incluyera como sedes de oposición las localidades del campo de Giraltar, se entregó la subdelegación del gobierno de la Junta de Algeciras en las firmas de los docentes junto con la solicitud. El sindicato afirma que no recibió respuesta como tampoco cuando pidió una reunión con el delegado si pudieron trasladarle el problema a cuatro parlamentarias andaluces del Giraltar. A partir de esto, Educación explicó la imposibilidad de que existan tribunales en el campo de Giraltar por la complejidad logística de organización. El 11 de junio de 2021, la Junta de Andalucía hizo publicar las sedes de tribunales de oposición en Cádiz, que se van a localizar en la capital, en Jerez de la Frontera, en Chiclana, en San Fernando, en Puerto Real y en el puerto de Santa María. Denuncian desde AMPE que esto supone un gasto extraordinario, tanto de las personas que quieren acceder al cuerpo de profesores como para los que son designados como por parte del tribunal, que tienen que trasladar su domicilio durante casi un mes a otra ciudad. El PSOE de Algeciras ha felicitado a Juan Espadas tras ganar las primarias andaluzas y aboga por un PSOE fuerte y unido para hacer frente a las derechas en la comunidad autónoma. Un total de 279 socialistas algecineños han respaldado a Espadas. El secretario local de la formación socialista de Algeciras, Juan Lozano, ha destacado la alta participación de los afiliados algecineños. Un total de 403 socialistas algecineños, esto es un 65%, acudieron ayer a las urnas para decidir el futuro del PSOE autonómico. 279 han respaldado a Juan Espadas, 114 a Susana Díaz y 9 a Ángelías. Fecho por el resultado, yo ya manifesté en su momento que llegaba mi apoyo a Juan Espadas como militante que soy del PSOE y ayer refrendó la agrupación de Algeciras ese apoyo masivo al candidato Juan Espadas. El 70% de los que votaron ayer votaron a favor de Juan Espadas, por lo tanto muy satisfechos por la participación y muy satisfechos también porque la agrupación de Algeciras, sus militantes, apoyaron a un cambio, una renovación en el PSOE, una nueva cara de cara a los procesos, en este caso electorales, que nos van a venir. Las puertas del Ayuntamiento de Algeciras han sido escenario a primeras horas de esta tarde de una concentración silenciosa para rechazar los casos de violencia de género que en los últimos días han sacudido al país. El alcalde José Ignacio Landaluce ha encabezado este acto que ha servido para recordar a las víctimas y hacer llegar a sus familias el apoyo de la sociedad algeciereña. Integrantes de la Corporación Municipal, personal del Ayuntamiento, de colectivos sociales y ciudadanos en general se han sumado a la convocatoria. La Asociación por una Sonrisa, que trabaja con niños con enfermedades oncológicas, ha organizado la iniciativa Arte Sonriente, que une cultura y solidaridad. Se trata de una exposición de obras de arte cedidas por 45 artistas y que se ponen a la venta para recaudar fondos que la asociación destinará a mejorar el espacio oncológico infantil de la comarca. La muestra se puede visitar desde hoy hasta el próximo 30 de este mes en el Centro Documental José Luis Cano. 45 artistas de toda la provincia han mostrado su cara más solidaria y se han sumado a la iniciativa Arte Sonriente, que promueve Alejandro González, un joven voluntario de la Asociación por una Sonrisa, que trabaja con niños con enfermedades oncológicas. A este colectivo se destinarán todos los fondos recaudados gracias a la venta de las obras que los artistas han donado y que se exponen en el Centro Documental José Luis Cano hasta finales de mes. Aportan así su granito de arena para el colectivo, que empleará el dinero en su proyecto de humanización del área oncológica infantil de la comarca que se ubica en el Hospital de la Línea. Pero no es el único proyecto en el que trabaja la asociación que cada año trae a niños con cáncer de toda España a la ciudad para que disfruten de unos días de vacaciones, aunque el año pasado se tuvo que interrumpir este programa debido a la pandemia. Pero surgieron otros durante ese tiempo en el que, lejos de quedar separados, en el colectivo siguieron proponiendo ideas para mejorar la calidad de vida de los pacientes a los que atienden. Minuto Cero es un proyecto multidisciplinar donde ahora tienen profesores, psicólogos, trabajadoras sociales y ayuda de todo tipo. Estamos haciendo convenios con los ayuntamientos para estar en contacto sobre todo con la labor social, porque hay muchas familias que económicamente no pueden. No es la primera vez que Alejandro promueve un evento de estas características. Sus ganas de ayudar hacen posible que movilice a tantos y tantos artistas que también quieren contribuir con una buena causa. Tanto el apoyo de los artistas como eso, del ayuntamiento, los medios de comunicación, mis amigos, los artistas, o sea, ha sido una locura, pero al final se ha conseguido. Y claro, los cuadros casi todos vendidos porque los subíamos a redes sociales y todo el mundo los quería. Algeciras demuestra así una vez más su carácter solidario. Además del arte le han puesto corazón e ilusión cada uno de los artistas con los que no hemos podido parar, de saludarlo, viendo que muchos de los cuadros antes de inaugurarse casi prácticamente la mitad de la exposición estaba vendida, da ganas y ánimos a poder repetir, continuar y hacer espacios incluso mucho más grandes. Entonces solamente podemos decir que Algeciras solidaria, la comarca solidaria y que nos cese. El ayuntamiento se suma a la iniciativa e invita a toda la ciudadanía a que compre algunas de las obras que aún están a la venta. Lo que tienen que hacer la gente de Algeciras y de nuestra comarca es acudir a estas salas, a estas salas, el hall, la sala Manuel Fernández Mota y la sala de exposiciones, que hasta el día 29 de junio va a acoger esta exposición solidaria donde además va a haber todo tipo de artistas, sobre todo pintura en sus diferentes técnicas, rodeado de muchísimo arte y de mucha solidaridad. La exposición se puede visitar de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Y la asignación de hosteleros de Algeciras-Osteal desarrollarán en la ciudad desde el 18 al 27 de junio la campaña que no nos falte de nada. Este año la feria se vive en los bares, con la que pretenden rendir homenaje a la fiesta por Antónomasia de los algeciereños y en reactivar la actividad hostelera de la ciudad. Con esta iniciativa organizada por Osteal y patrocinada por Osborne, en la que colabora el Ayuntamiento de Algeciras, se pretende rendir homenaje a la feria real. Al mismo tiempo que se reactiva la actividad hostelera y se revitaliza la ciudad, con actividades temáticas como la decoración, la música, la comida o la bebida típicas de la feria, siempre desde el respeto a las medidas de seguridad establecidas por la pandemia. Y lo que queremos es luchar por ella con todo el respeto y cumpliendo todas las normativas y todas las normas que ello conlleva también y que tenemos a día de hoy. Pero principalmente hacer que la gente sienta nuestra feria y que siga estando aquí en Algeciras y aunque sigamos respetando y sigamos manteniendo la distancia de seguridad y manteniendo el número de personas en mesa, que vivamos la feria en los bares, por ejemplo, que es la circunstancia que se nos ha dado. Nosotros, nuestros clientes, deberán de seguir las mismas normas que siempre, lo único que, bueno, de alguna manera va a ser todo un poco más aler, ¿no? Vamos a tener nuestros farolillos de siempre, tendremos nuestros servilleteros de, bueno, en este caso, Osborne, que le tenemos que dar agradecimiento porque nos ha apoyado en todo lo que le hemos pedido a los pobres. Y entonces, nada, así que la gente también venga bestia de gitana, queremos promover que la gente venga bestia de corto y que parezca un poco feria, pero bueno, de todo su respeto. El primer gran proyecto de Hosteal es decir, vamos a unirnos todos y nos ha sorprendido la unión de muchísimos establecimientos que no son parte todavía de la asociación ni nada, pero que, como antes he dicho en la rueda de prensa, hay que abrir a todos, no importa que sea de Apimeal, de Hosteal, de la asociación de pescaderos, que si te puedes apuntar, te apuntes. La institución municipal ha felicitado al colectivo por la iniciativa que, como otras puestas en marcha por Hosteal, cuentan con el apoyo del ayuntamiento para impulsar al colectivo y mejorar la situación de la hostelería en Algesfiras. Y la senda de los prisioneros es ya un sendero homologado, así consta en el certificado que ha entregado el delegado de la Federación Andaluza de Montañismo, José Luis Jiménez Alcara, a la delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio. Este sendero incorpora nuevos paneles informativos y un balizamiento con señalización internacional homologada para que pueda ser recorrido en condiciones de seguridad para el senderista. La delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Algesfiras, Susana Pérez Custodio, ha subrayado que la ciudad cuenta con nuevo atractivo natural, que viene a sumarse a la creciente oferta de ocio para el turismo de naturaleza en Algesfiras. Por su parte, el delegado de la Federación Andaluza de Montañismo, José Luis Jiménez Alcaraz, ha insistido en el hecho de que se trata de un sendero apto prácticamente para todos los públicos, de carácter lineal, que puede recorrerse en cuatro horas y que permite al senderista disfrutar de unas vistas espectaculares sobre el Valle del Río de la Miel, la Sierra de las Esclarecidas y la Bahía de Algesfiras. Tanto la delegada como el delegado de la Federación han recordado la importancia de conservar el medio natural, no dejando restos de ninguna clase a nuestro paso por el sendero y han invitado a todos los algecireños a informarse cuanto antes sobre este itinerario, a aprender el significado de las palizas de señalización y lanzarse a disfrutar los bosques de Algeciras. Y la delegada de Feria y Fiestas, Juana Cida, ha supervisado la entrada en funcionamiento del Parque de Atracciones Móvil Vive Park, organizado e instalado por la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento que estará en la ciudad hasta el 29 de junio. CID comprobó los controles de acceso que se realizan en las entradas al recinto perimetrado que alberga las atracciones infantiles y de adultos, tómbolas y puestos de comida. El Ayuntamiento colabora con los feriantes en la cesión del suelo público. Ha establecido además presencia de policía local reforzada con integrantes del Cuerpo Nacional de Policía y de Limpieza a través de la empresa pública Algeza. El Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecineño pondrán en marcha iniciativas conjuntas para poner en valor el conjunto de bienes de la ciudad. La Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura, Pilar Pintor, acompañada de la Directora del Museo, Rosabel O'Neill, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecineño, AEPA, por parte del colectivo, han entregado la memoria de actividades realizadas a lo largo del año 2020 que han estado adaptadas a la situación sanitaria provocada por la COVID-19. Además, ambas partes han estado trabajando en la preparación de nuevas actividades con todas las medidas de seguridad de cara al segundo semestre de este año, como los premios del patrimonio a la iniciativa de AEPA. Después de un año difícil, como ha sido este año de la pandemia, hoy nos han entregado la memoria de actividades del año 2020 y hemos podido retomar temas importantes como ese premio del patrimonio que a iniciativa de Asociación de Emprendedores del Patrimonio se podrá entregar. Después del verano contaremos un poco más de la fecha y de a quién se le entrega y hemos podido ver también y abordar otros asuntos, inquietudes que ellos tienen en relación a espacios patrimoniales de la ciudad que para todos son importantes, como por ejemplo puede ser nuestro antiguo asilo y su capilla. Nosotros tenemos una reivindicación ya antigua que es el tema del asilo de ancianos, especialmente de la capilla, en la que hemos estado viendo los diferentes trabajos que está haciendo la delegación para conseguir la rehabilitación tanto del retablo como del edificio de la capilla. Como bien ha dicho antes Pilar, hemos retomado también el tema de los premios patrimonio de Algeciras que han quedado un poco apartados debido al tema del coronavirus, pero que queremos ya relanzarlo y en este tema también lo tenemos muy avanzado. Y por último, le hemos dado la memoria de actividades del 2020, en la que a pesar de la falta de actos presenciales y del tema del protocolo de coronavirus, pues la verdad se han hecho un montón de actividades echando mano de la imaginación y de las redes sociales y los medios de comunicación. Finalmente, ambas partes se han comprometido a seguir trabajando de la mano para continuar avanzando en el desarrollo de nuevos proyectos y actividades para seguir dinamizando la ciudad de Algeciras. Medio centenar de músicos se presentaron este sábado a las convocatorias que ofrece la Orquesta Sinfónica de Algeciras para aumentar su plantilla en la formación sinfónica. Músicos de distintos puntos de la comarca y de la provincia acudieron a la cita. Debido a la gran participación, la Orquesta Sinfónica de Algeciras ampliará el plazo de inscripción, manteniéndolo hasta el próximo 26 de junio. Músicos de distintos puntos de la comarca y de la provincia acudieron a la cita y conocieron la programación de conciertos previstos para este verano y para la próxima temporada, en la que interpretarán obras del reconocido compositor y director honorífico de la Orquesta Sinfónica de Algeciras, José María Sánchez Verdú, así como los distintos conciertos programados con directores y músicos invitados. Este verano se prepararán obras de bandas sonoras de películas, Pedro y el Lobo del compositor Sergi Procopiev y Carmen George Bicet, para interpretarlas en los distintos conciertos programados. Los músicos que ya están inscritos realizarán pruebas de atriles en los próximos días para comenzar ensayos el 26 de junio. Los instrumentos que se convocan son arpa, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, flautingo, boe, corno inglés, fagot, clarinete, trompeta, trombón, tromba, tuba y percusión. La entidad abre también la posibilidad de trabajar como profesores en la Escuela Sinfónica de Algeciras para aquellos que estén como músicos instrumentistas en las orquestas sinfónicas y tengan sus estudios finalizados. Es una apuesta más de la Asociación Amigos de la Música para consolidar una plantilla estable de músicos en la comarca con la finalidad de convertir la Orquesta Sinfónica de Algeciras en una orquesta profesional estable. Debido a la gran participación, la Orquesta Sinfónica de Algeciras amplía el plazo de inscripción, manteniéndolo hasta el 26 de junio. Para aquellos músicos que aún no hayan podido entrar en la convocatoria, se les informa que pueden realizar su suscripción a través del código QR, la página web que van a ver en sus pantallas y también el teléfono o presentándose los sábados de 11 a 2 de la tarde en el Cubo de la Música de Algeciras. El escritor algecireño Francisco García Corral ha presentado su nuevo trabajo literario Atrapado en una mirada, en un acto enmarcado, en los primeros encuentros literarios tardes de papel y que se celebran en el Centro Documental José Liscano. El coordinador de actividades de la Delegación de Cultura, Miguel Vega, ha sido el encargado de realizar la semblanza del autor y de la introducción de la obra del escritor algecireño Francisco García Corral, titulada Atrapado en una mirada. García Corral ha publicado ya varias novelas, El extraño, Tiempos en color sepia, La última imagen, Memorias de arena y Un mar de problemas. A su faceta de escritor se le une la de pintor, dibujante e ilustrador de numerosos libros y publicaciones, entre ellos los volúmenes de historias de Algeciras en los que Manuel Tapia Ledesma recoge los artículos publicados semanalmente en Europa Sur. También ha editado, junto a Ricardo Almagro, las publicaciones sobre la historia especial de Algeciras, un equipo de plata, un equipo de copa y los orígenes de un club especial. El acto ha contado con un marcado carácter solidario, porque los asistentes han tenido la oportunidad de adquirir dibujos y retratos realizados en papel por el autor del libro y que ilustran la novela y cuya recaudación se ha destinado íntegramente a Caritas Algeciras. En deportes, el Algeciras Club de Fútbol continúa sin entrenador y hasta a la espera de conocer si Salva Ballesta seguirá o no al frente del primer equipo de la entidad albirroja. Mientras tanto, hoy se ha iniciado la campaña de renovación de abonados, que estará toda la semana. Y es que el que se ha convertido ya en el culebrón del verano continúa sin declaraciones por parte de unos y de otros y Salva Ballesta sigue sin firmar el que en principio era un preacuerdo entre Algeciras y el entrenador aragonés. El tema económico sigue siendo, al parecer, el gran telón que separa a la Algeciras del acuerdo total con Ballesta. Mientras tanto, siguen surgiendo nombres como posibles inquilinos del banquillo del nuevo mirador. Pero hasta el momento, ni la entidad ni los protagonistas han realizado ningún tipo de declaración al respecto. En lo que se refiere a la plantilla, tampoco hay movimientos institucionales. Ayer conocíamos por el ya secretario técnico del Recreativo de Huelva, ex de las Algeciras, Daniel Alejo, que buena parte de la plantilla estaría renovada por contrato tras conseguirse el ascenso de categoría a la primera de la Real Federación Española de Fútbol. No obstante, calma tensa en un momento en el que los abonados de la pasada campaña comienzan a pasar por taquilla para obtener el de la próxima. Será hasta el próximo día 22 del presente mes cuando el club les da opción de renovar y mantener el asiento de la pasada campaña. Y este fin de semana se han entregado los trofeos del primer torneo solidario de pádel y tenis a beneficio de la Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mamá del Campo de Gibraltar, Bandera Rosa, organizado por la entidad en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras y el Algeciras Club de Tenis, lugar en el que se celebró el evento y donde se ofreció también un arroz benéfico. Tanto el importe de las inscripciones como de las consumiciones se han destinado a Bandera Rosa, además de lo recaudado en el stand solidario de la asociación. En el atletismo cara y cruz, en el atletismo para los equipos absolutos del Bahía en el Campeonato de España por clubes de primera división, los chicos se clasificaron para el ascenso de categoría, mientras que las chicas, por muy pocos puntos, perdieron la categoría. Este fin de semana se ha celebrado en el estadio Camilo Cano de la Anuncia, en Alicante, la tercera y última jornada del Campeonato de España de clubes de primera división en categoría masculina, donde el Bahía de Algeciras compitió por el ascenso a división de honor. Los algecireños, a pesar de contar con el presupuesto número 15 de la categoría, se han clasificado para luchar por el ascenso a división de honor, la máxima categoría del atletismo nacional. Y también desde el sábado se ha celebrado la pista de atletismo de Monzón, en Huesca, la tercera jornada del Campeonato de España de clubes de primera división, donde el Bahía de Algeciras femenino ha competido en la jornada de permanencia. El Bahía ha finalizado en octava posición con 74 puntos, perdiendo la categoría a segunda división nacional por tan solo 11,5 puntos de la salvación. Por otra parte, también en el fin de semana se ha celebrado en el estadio de atletismo de Motril el Campeonato de Andalucía por equipos sub-12, donde el Promoción Algeciras ha llevado a la competición a sus dos equipos y han conseguido unos magníficos resultados. El Promoción Algeciras ha finalizado séptimo en el total con los dos equipos con 194 puntos, finalizando el equipo masculino en cinco pisos, uno con 107 puntos, y el equipo femenino, el onceavo, con 94 puntos. Y la localidad jienense de Belmez de la Moraleda ha sido la sede del Campeonato de Andalucía de carretera donde han competido miembros de Andalucía Nature Hotel María Luisa. En el exigente recorrido de 8,5 kilómetros, los mejores tiempos globales han sido los conseguidos por María Ester Maqueda en femenino y el crono marcado por Ignacio Rodríguez entre los corredores masculinos. En cuanto al equipo verde agua que dirige Joaquín Garnica, Rafael Jiménez se quedó 4 a solo 4 segundos del podio en Máster 60, mientras que De Quero, que iba marcando uno de los mejores tiempos del día, tuvo una avería en su rueda a 500 metros de la meta y tuvo que echar pie a tierra. Aún así, espectacular competición para tres ciclistas. Pues hasta aquí la información del día por el momento. Volvemos en próximas ediciones con toda la actualidad que nos da Cifiras Televisión. Gracias por la atención que nos brindan y recuerden seguir cuidándose para cuidar de los demás. Feliz lunes.